Por motivos hasta el momento ignorados, un hombre joven fue privado de la vida a balazos en el fraccionamiento Lomas de Universidad, en esta municipalidad de Jacona. El oroxizo está sin identificar. En un primer momento, vecinos de la calle Arquitectura reportaron a los números de emergencia que a la altura del inmueble marcado con el número 528, un masculino había sido atacado a balazos por gatilleros que tras perpetrar el crimen se dieron a la fuga. Policías municipales acudieron al lugar, confirmando el hecho violento y solicitaron el apoyo de los paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes al revisar a la víctima se percataron que no contaba con signos vitales. El oroxizo se describe como un masculino entre 25 y 30 años de edad, el cual vestía una sudadera roja con cuadros negros, pantalón negro y tenis de color azul con blanco, mismo que portaba un casco protector, por lo que se presume viajaba en una motocicleta. Al lugar, llegaron los agentes y peritos de la unidad de servicios periciales y escena del crimen para efectuar las diligencias respectivas, con el fin de integrar la carpeta de investigación. Asimismo, el cadáver fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense, informó para Red 113, Luzma Cervantes.